Es una lucha social y política porque la mujer, aunque haya conseguido ciertos derechos, sigue estando oprimida por el patriarcado y radicales a veces, ¿no? Y que, bueno, estamos luchando y ellos piensan que a veces son tonterías, pero bueno, están luchando también por sus derechos a veces incluso, entonces no sé.